Es totalmente a beneficio de Raíces de mi Tierra y el Taller Bartolomé Mitre de San Carlos Norte. Se va a realizar allí en el salón, ya con su piso nuevo, el Bartolomé Mitre, todo muy lindo, para recibir a la gente que se va a dar cita ese día, 18 de mayo, a partir de las 21 horas, vamos a tener unos ballet de invitados, de amigos, y aparte va a haber muchos músicos. Tenemos músicos de Galvez, como son Positivo Fol, también los chicos Grito Galoense, de Coronda llega Darío Morante, de Sauce Viejo va a estar el dúo Sánchez, nos van a estar visitando el dúo Eichenberger, que son de San Francisco, Córdoba, y también nos va a estar visitando un joven de Santo Tomé, que también es Damián Eichenberger, que toca el acordeón, y también Miranda, de aquí de San Carlos Centro. Y los ballet, bueno, va a estar el Cencerro, de aquí de San Carlos Centro, van a estar los chicos del Bartolomé Mitre, que son los anfitriones, van a venir nuestros alumnos de Bernardo de Yrigoyen, el taller comunal de Bernardo de Yrigoyen, y el Ballet de Coronda, el Ballet Nuevo Renacer, se llama, sí, Ballet Renacer de Coronda. Así que esos van a ser los que están invitados para esta gran fiesta que vamos a realizar el 18 de mayo, a partir de las 21, allí en el Bartolomé Mitre. Anticipamos un poco porque, bueno, la gente se organiza, hay muchos eventos también de estas características, entonces lo importante es poder hacerlo con anticipación. Obviamente que esto lo hacen para beneficio, habrá servicio de bufé. Sí, vamos a tener servicio de cantina, seguramente algún numerito vamos a estar vendiendo también. Cada vez más en San Carlos hay gente que está esperando un evento de estas características para poder participar. Hay mucha gente que por ahí va a aprender a bailar y quiere esos espacios para, bueno, para lucirse. Exactamente, exactamente. Nosotros decimos que nos pone muy contentos este año la cantidad de lugares que tenemos donde mostrar lo que nosotros hacemos. Si bien por ahí vamos a bailar, muchos dicen van a bailar gratis. Sí, pero es muy lindo por ahí que haya estos espacios donde, bueno, nosotros podamos mostrar el trabajo que venimos realizando durante todo el año. Gracias.